LA PERSONAS QUE SE METEN CON MUIEN EL WINAN A SIEMPRE LO DIJER ESTUPIDA LA PERSONAS QUE SE METEN CON MUIEN EL WINAN A SIEMPRE LO DIJER ESTUPIDA Las personas que se meten conmigo terminan así, estúpidas. Las personas que se meten conmigo terminan así, estúpidas. Las personas que se meten conmigo terminan así, estúpidas. Las personas que se meten conmigo terminan así, estúpidas. ¡Incoming! Terminan así, te lo dije. Las personas que se meten conmigo terminan así, estúpidas. Las personas que se meten conmigo terminan así, estúpidas. Las personas que se meten conmigo terminan así, estúpidas. Las personas que se meten conmigo terminan así, estúpidas. Las personas que se meten conmigo terminan así, estúpidas. Las personas que se meten conmigo terminan así, estúpidas. Estúpidas. Las personas que se meten conmigo terminan así, estúpidas. Las personas que se meten conmigo terminan así, estúpidas. Las personas que se meten por ti con el mito de silencio, la vida es tu vida. Las personas que se meten conmigo terminan así, la vida es tu vida. Las personas que se meten conmigo terminan así, la vida es tu vida. Las personas que se meten conmigo terminan así, la vida es tu vida. Las personas que se meten conmigo terminan así, la vida es tu vida. Las personas que se meten conmigo terminan así, la vida es tu vida. Las personas que se meten conmigo terminan así, la vida es tu vida. Las personas que se meten conmigo terminan así, la vida es tu vida. Las personas que se meten conmigo terminan así. ¡Gracias! ¡Firme! ¡Loc la puerta! ¡Tremendante! ¡Loc la puerta! Las personas que se meten conmigo terminan así. ¡Lo dije estúpida! Las personas que se meten conmigo terminan así. ¡Lo dije estúpida! ¡Loc la puerta! ¡Loc la puerta! Las personas que se meten conmigo terminan así. ¡Lo dije estúpida! ¡Loc la puerta! ¡Loc la puerta! ¡Loc la puerta! Las personas que se meten conmigo terminan así. ¡Lo dije estúpida! Esto es el video pero se acuerdan a la audiencia. Las personas que siempre tienen conmigo. ¡Here they come! ¡Due una puerta! ¡No tiene que ser! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡It ain't good! ¡It ain't good! Las personas que se meten conmigo, terminan así... ¡Te lo dije, estúpida! ¡It ain't good! Las personas que se meten conmigo, terminan así... ¡Te lo dije, estúpida! Las personas que se meten conmigo, terminan así... ¡Te lo dije, estúpida! Las personas que se meten conmigo, terminan así... ¡Te lo dije, estúpida! Las personas que se meten conmigo, terminan así... ¡Te lo dije, estúpida! Las personas que se vengan conmigo, ya no. En tu vida. ¡Incoming! 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 Las personas que siempre tengo, no. Ya no hay nada así. Lo dije. ¡Incoming! 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 Las personas que se meten conmigo, terminan así. Lo dije. Estúpida. Absoluta. Las personas que se meten conmigo, terminan así. Lo dije. Estúpida. Absoluta. ¡Incoming! No, no. Everyone locked and loaded? We're out of the roof. Stop, we're just getting mad at you. No! No, no, no. That was a good piece of work. The people who are fighting with me end up like this. You're stupid. You're not a bad guy. 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 The people who are fighting with me end up like this. You're stupid! The people who fight me end up like this. You're stupid! You're stupid! Las personas que se meten conmigo terminan así. Te lo dije, estúpida. Te lo dije, estúpida. Las personas que se meten conmigo terminan así. Te lo dije, estúpida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡The witch is getting mad as hell! ¡No! 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 ¡Maldito! ¡WITCH! ¡That witch is mad as hell! ¡WITCH! ¡That witch is mad as hell! ¡Ahhh! ¡Those bastards are in for a big surprise! ¡Oh, no! ¡That bunch is getting ready to pouch! ¡I'm here! ¡You made it! ¡All you need to do is hold out until I get there! ¡But first you need to prepare! ¡There should be a mounted gun under supply to help you hold out! ¡No way I can land unless you are ready! ¡We'll be back when you prepare! ¡Come and get us! We're good to go! ¡All right, people! Help is on the way! Let's dig in! ¡Fire in the hole! ¡Grenny! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡No way I can land! ¡We're gonna be held in! ¡Ready! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Aaah! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡Move, move, move! ¡FIRE IN THE HOLE! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!